Hace poco hablamos de cuáles eran los 10 personajes más odiados de la televisión. Bien, vamos ahora ya con los 10 personajes más queridos de la televisión. Se trata de otra encuesta de Ranker donde participaron casi 90.000 personas. Así que vamos allá a ver si os esperáis al número 1, que yo creo que sí, y luego me dejáis en comentarios quién hubierais puesto vosotros. O sea, vuestro personaje favorito de toda la historia de la televisión. Aunque son 10, seguramente me ibais a preguntar dónde estaba Sheldon, pues Sheldon no entra en los 10, está en el número 13. Justamente delante de él en el número 12 está Scooby-Doo y Tommy Jerry. Bueno, vamos allá con el que es el número 10. Vuestro querido Doctor House. En el 9 está Joey Triviane, pero es que en el 8 está Chen Lerbink. Descanse en paz, Matthew. En el 7 está Saul Goodman, que seguro que se encanta a todos. Y atención porque continuamos con otro más de Breaking Bad en el puesto número 6 con Jesse Pinkman. Que es que yo sigo sin tragarlo. En el número 5 está Dwight Schrute de The Office. Pero atención, la única entrada de Juego de Tronos en el número 4, mi personaje favorito justamente de toda la saga, que es Tyron Lannister. Y vamos ahora ya con los tres personajes favoritos de la televisión. En el número 3 estaría, atención, Tony Soprano. Y en el número 2, Michael Scott de The Office. Y en el número 1, que seguramente muchos os lo habéis olido, está el queridísimo por mucha gente, Walter White de Breaking Bad. Eso sí, ¿queréis flipar con una cosa de este ranking? Y es que en el ranking aparecen Batman y el Joker. Batman en el puesto número 21, el Joker en el 23. Pero si os fijáis, no ha habido ninguna mujer. Atención, no es hasta el puesto 24 que aparece la primera mujer. Además, uno de mis personajes favoritos también de esa serie, que es ni más ni menos que Arya Stark.